Amor, prosperidad, paz, alegría, felicidad, ilusión, optimismo, ¡salud! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Queremos agradecerle a todos los que nos han visto durante esos tres años, porque esta es nuestra tercera Navidad, nuestro tercer año nuevo, que podemos nosotros dirigirnos a ustedes como Cancún Channel. Saben ustedes que llevamos 16 años como Grupo Contrapunto, pero tres años como Cancún Channel, diciéndoles a ustedes todo lo que acontece en Quintana Roo y en el mundo. Por eso, con esa felicidad que nos invade a todos los que pertenecemos a esta gran empresa, queremos desearles que en esta Navidad no falte el elemento más importante en todo hogar, el amor, la unión familiar, que se acaben las diferencias que podamos encontrar en cada uno de nuestros semejantes. Eso que muchas veces se nos olvida durante todo el año, la fraternidad. Gracias por permitirnos llegar a ustedes en su celular, en su tablet, en su computadora, en cualquier de esos aparatos inteligentes a los que hoy por hoy podemos nosotros comunicarnos. Gracias de verdad y felices fiestas de fin de año y por supuesto, feliz Navidad. Hasta luego.